Música Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones entre los buenos, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo, me lo recordaran, si yo me olvidara de lo verdadero. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones entre los buenos, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, todas ti vidas. Amén.